Monseñor Carlos Avilés lamentó la difícil situación a la que fue víctima la Iglesia Católica en el año 2019. Algunos líderes de la Iglesia Católica fueron asediados y otros fueron víctimas de calumnias. Bueno, nuevamente pues nos preocupa, pero no es algo nuevo, ya lo hemos vivido en otra época de la historia reciente de nuestra patria, pues amenaza y esto. Pero sí, ciertamente cada nueva situación nos preocupa, la verdad, grandemente. Ha sido un año de incrementar la oración, de buscar nuevas iniciativas de cómo evangelizar de acuerdo a las condiciones en que nos encontramos. Ciertamente ha sido un año más difícil que los anteriores. ¿En cuanto a la persecución que han tenido los líderes? Sí, claro, claro, claro. Bueno, contando que mucha gente se fue del país. Muchos de nuestros líderes, muchas familias enteras, entre el año pasado como este año, se han ido del país. Y luego, lo que ha quedado, según los análisis que hacemos cada mes, está bien reducido. Está bien reducida la pastoral, está bien reducido todo y hay poca gente. Y la gente que hay pues tiene temor y ciertamente nosotros no queremos exponer a los fieles a, no queremos exponerlo a nada. Pues entonces la pastoral como que se ha comprimido un poquito, pues sea, en cuanto a horario y en cuanto a actividades, pues se ha reducido. Por otro lado, Monseñor Avilés se refirió al recorte que hizo el gobierno de no entregarle fondos públicos a la Iglesia Católica para el presupuesto 2020. Consideró que esto no afectará a la Iglesia. Bueno, mire, en primer lugar, es una ayuda del presupuesto de la República que nosotros entendemos que es el dinero vía impuesto. No es ninguna dádiva, pues, del gobierno ni mucho menos. Y generalmente se utilizaba, según mi perspectiva, uno, en templos grandes, importantes del país que a veces es difícil mantenerlos. Por ejemplo, la Catedral de León, que es grandísima, por lo menos que allí debe ser un tremendo gasto de lujo, pintar o arreglar el techo. Eso es inmenso, por eso es muy grande. Por otro lado, también se daba para ayudas puntuales, pues, si alguna iglesia necesitaba construir un muro o algún detalle así, pues. La reducción de ese presupuesto, pues, no nos afecta. No es que nosotros viviéramos de eso, ni mucho menos. No nos afecta, ¿verdad? Yo veo que como el país, pues, está en crisis, ¿verdad? El gobierno está en crisis y no tiene… La economía, pues, ha bajado por el miedo, pues. No hay turismo, no hay inversión. Entonces, como se ha rebajado, no hay trabajo. Entonces, todo se ha reducido. Entonces, el gobierno, al arreglar el presupuesto, lógicamente empieza por lo que menos le conviene, pues, no le interesa, pues, a la hora de organizar un presupuesto nacional. Y entonces, no se ve afectada la iglesia, lógicamente. Asimismo, envió un mensaje a los familiares de los reos políticos en que pongan sus esperanzas en Jesús, que los manifestantes serán liberados. Bueno, como usted ha dicho, en primer lugar, el gobierno está utilizando prisioneros con fines políticos. Entonces, la esperanza nuestra cristiana en Jesús, no en ninguna persona, no en ninguna actitud política. Nuestra esperanza, cuando nosotros hablamos de esperanza y consuelo en Navidad, hablamos de Jesucristo, que ha perdonado los pecados, que nos ha dado una vida nueva, que nos da su Espíritu Santo y que nos da su palabra y eso nadie lo puede quitar. Que seas perdonado, que seas libre, pero que seas hijo de Dios, eso nadie te lo puede quitar, ninguna cárcel, ninguna ideología, verdad, la libertad, el amor, la misericordia de Dios, del don del Espíritu Santo, el perdón de los pecados, una vida nueva, libre y feliz en Cristo, eso nadie te lo quita, eso no te lo quita, ninguna cárcel ni nada. Entonces, a las madres de familia, pues, en Navidad, nuestro mensaje de esperanza y consuelo es que la esperanza hay que ponerla en Cristo, no en ninguna persona humana, ningún ser humano, en ningún gobierno, en ningún político. Nuestra esperanza está en el Señor y ese debe ser nuestro consuelo y a sus familiares prisioneros, eso es lo que deben transmitirles también.